Y ahora en Costa Rica ¡Patria! ¡Oh, oh, oh! El dulce suelo que me hiciste ¡Oh, oh, oh! Yo ya lo tengo acabado Voy a brindar De los brazos ¡Oh, oh, oh! ¡Patria! ¡Oh, oh, oh! La tierra en la que me hiciste ¡Oh, oh, oh! Yo ya la tengo alquilada Para que caiga la mano ¿Y qué hiciste? Que si se ha abusado Si era por la ley de Dios Será la paz y aún la muerte Dice, dice Que si se ha abusado Que era por la ley de Dios Será la paz y aún la muerte ¡Ó, oh, oh! Que si se ha abusado 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 ¡Aquí sea una muerte! ¡Aquí sea una muerte de Dios Y que hiciste, que si se ha abusado, si era por la ley de Dios, que era la patria o la muerte, y que hiciste, que si se ha abusado, si era por la ley de Dios, que era la patria o la muerte. Discordancia entre lo que los partidos políticos venimos diciendo y lo que hacemos. Y que hiciste, que si se ha abusado, si era por la ley de Dios, que era la patria o la muerte. Y que hiciste, que si se ha abusado, si era por la ley de Dios, que era la patria o la muerte. ¿Dónde están viviendo?